Gracias, señora presidenta. ¿Qué medidas impulsará la Junta de Castilla y León en 2017 para mejorar la situación de todas las personas afectadas por una enfermedad rara? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de la Sáenz. Gracias, señora presidenta. Pues estamos trabajando, señora Martín Juárez, en un proyecto precisamente de mejora. Recientemente se lo hemos presentado a la Federación Española de Enfermedades Raras y a las asociaciones de Castilla y León e incluye medidas de distinto tipo. En primer lugar, de mejora del registro de enfermedades raras, del que ya disponemos en Castilla y León. En segundo lugar, de conformación de una red asistencial que reduzca el tiempo de diagnóstico, que es una de las claves de la atención a las personas con enfermedades raras y mejore también los tiempos de acceso al tratamiento. En tercer lugar, la creación de una unidad de diagnóstico avanzado en enfermedades raras, de apoyo a otras unidades en el Hospital Universitario de Salamanca. La definición de algunos proyectos de investigación en la materia y otras medidas de coordinación con la Federación Española de Enfermedades Raras, las asociaciones autonómicas, el Centro Estatal de Enfermedades Raras de Burgos, los Centros de Referencia Estatal que atienden a este tipo de pacientes y el propio Ministerio de Sanidad en la conformación de un registro nacional de enfermedades raras. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor consejero. Yo celebro esta referencia que ha hecho usted sin duda y son buenas intenciones, pero yo estoy convencida que todos, incluida yo misma, podemos hacer mucho más por visibilizar y concienciar de todos los problemas que tienen las personas con una enfermedad rara. Yo no sé si es riguroso ese registro de los casos diagnosticados en Castilla y León, si sabemos exactamente qué número de personas hay con un diagnóstico de enfermedad rara, si conocemos cuál es la prevalencia, cuántos casos se detectan cada año y si esa detección se lleva a cabo en periodo prenatal o neonatal, si hay alguna medida específica de apoyo que se articulen en esos casos, qué medidas hay en marcha para agilizar realmente los diagnósticos y mejorar el acceso que comparto con usted necesario a los tratamientos, cuál es la inversión en investigación concretamente para las enfermedades raras, cuáles son los recursos de profesionales en genética en Castilla y León y sería muy interesante que nos facilitara información, qué coordinación exacta existe entre la consejería de sanidad y el centro estatal de referencia de enfermedades raras de Burgos en lo que se refiere a la planificación para mejorar la atención, para atender las demandas y las necesidades, la información para la atención primaria especializada, el soporte a los enfermos, a sus familias, a las asociaciones, es decir, trabajar juntos aprovechando que en esta comunidad tenemos ese potencial como un centro estatal de referencias. Tendríamos que responder, yo creo, si me permite, mucho más a esas expectativas. No podemos ignorar, señor consejero, que las familias que tienen una persona con una enfermedad rara tienen un drama discriminados con graves dificultades y que sufren muchísimas dificultades visibles y solo prácticamente el día 28 de febrero. Ahora, como usted bien conoce, las asociaciones y los profesionales exigen dejar de sufrir en solitario esa situación y que dejen de ser enfermedades raras y casi invisibles y que desde los gobiernos autonómicos también se comprometan a incentivar la investigación, a mejorar la formación y la coordinación y los conocimientos, a agilizar el diagnóstico, el acceso a los fármacos específicos, a financiarlos, a trabajar en la concienciación y visibilidad social y en facilitar información, soporte y coordinación desde la consejería a todas esas demandas. Y yo estoy convencida, señor consejero, que si usted asume esos compromisos, desde luego, nuestro grupo le apoyaremos para que todo el año 2017 sea el de la visibilidad, el de la ayuda, el del impulso y el de la mejora de verdad para todas las personas que padecen una enfermedad rara. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues precisamente en eso estamos y lo queremos hacer además de la mano de las asociaciones, especialmente de la Federación Española y de algunas de las asociaciones que existen también en Castilla y León. Pregunto a usted si el registro es riguroso. Yo creo que sí, lo es. El problema de las enfermedades raras, usted también lo insinuaba, es el diagnóstico. Por lo tanto, el sentido que tiene un registro, de acuerdo con los criterios del propio Ministerio, de la Federación Española, también, es precisamente extraer toda la información posible que nos permita identificar casos que no siempre están diagnosticados, porque esa es la clave inicial de la mejora de la atención a las enfermedades raras. En nuestro caso, el registro se nutre de muchos sistemas de información, de los informes de alta hospitalaria, de la historia clínica de primaria, de otros datos, de otros registros sanitarios. Estamos pendientes y estamos trabajando para incorporar los informes de la dependencia, los informes de atención temprana y de que el Ministerio de Sanidad establezca criterios para la agrupación en el registro nacional. Pero no puede ser un registro donde se establezcan todos los casos diagnosticados, sino que también es un registro poblacional de búsqueda. Desde el punto de vista del diagnóstico, nosotros hemos establecido un modelo que pretende definir un pediatra de referencia en todos los hospitales para enfermedades raras, unas unidades de diagnóstico genético también en varios de los hospitales y una unidad de diagnóstico avanzado, como decía, en el hospital de Salamanca. Y respecto al centro estatal de enfermedades raras, es un centro fundamentalmente orientado al soporte y apoyo a las familias. No es un centro exactamente sanitario. Allí no trabajan especialmente médicos ni investigadores de las enfermedades raras. Y en esa línea de soporte y de apoyo a las familias es en la que nos vamos a centrar. Por cierto, el día de las enfermedades raras es el día 29 de febrero, no el 28. Porque es un día raro y así lo decidió la Federación de Enfermedades Raras. Cuando no os véis esto se celebra efectivamente el día 28. Muchas gracias.